Antes Para ver Que esta vida va herida Siempre desperté Y de mis pesadillas Y nunca tendré La paz que necesito antes Dormía todo el día Para reconstruir Todas Mis neuronas perdidas Que se quisieron ir Pronto Y caí que estaba herido Ya no quería reír Todos Me daban por perdido Cansados de insistir Pero recordé Que era mi padre Enseñándome a ver El mundo tal cual era No podía ser Y que le fuese a mis amigos Ayer A no ser hoy siempre A no ser hoy siempre No le dan los ojos para ver Pero el pibe sigue igual Necesita estar despierto Siempre vuelve ahí Y aunque no era nunca Dejado a tener Antes Cuando salía solo Rompía mi nariz Pobre Mi corazón Sufría Pero se estaba bien Pero recordé A mi padre enseñándome a ver Un mundo tal cual era No podía ser Lo que le fuese a mis amigos A los de ayer A los de hoy y siempre 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 ¡Gracias!